Música Hola al auditorio del grupo Eclipse, nos encontramos exactamente en la calle 59, muy cerca del centenario Aquí tenemos una preparatoria, aquí bueno las muchachas o los estudiantes corren el peligro de cruzar este paso peatonal Como usted puede ver, debido al tráfico vehicular que hay en esta arteria Como usted puede ver, aquí si los estudiantes, inclusive se han registrado algunos accidentes Donde el conductor, como es franja amarilla pintada, como usted puede ver, no respetan el paso peatonal Y esto hace que los estudiantes tengan que correr para poder atravesar Aquí si hace falta un elemento de la policía estatal de tránsito Para que pueda proteger la hora de salida de estos estudiantes Que en un momento no corren el riesgo de ser atropellados Ahí está, mire, aquí usted puede ver Algunos vienen a exceso de velocidad y a veces no alcanzan a frenar Entonces eso sí afecta, obviamente, el poder cruzar, como usted puede ver, esta calle Vamos a platicar con algunas personas para que nos dicen al respecto Amigo, ¿qué tal? Buenos días Podemos ver que ustedes sufren el cruzar esta calle ¿Hace falta algún elemento de tránsito, no? Porque ustedes corren el riesgo de que no respetan el paso peatonal porque es pintado, ¿no? ¿Ustedes qué pedirían como estudiantes que corren riesgo en poder ser atropellados? Paso peatonal es el que están, el que construyen para un semáforo de referencia ¿Policías no vienen? A veces A veces nada más A veces nada más Gracias, escuchamos, a veces vienen los agentes de tránsito pero efectivamente no El estudiante está desprotegido al que los conductores no respetan el paso peatonal Ya que es pintado, obviamente, y esto hace que los conductores no respeten al peatón ¿Qué dice el dios pintado? Conocen Daniel Martínez para Grupo Eclipse Mira, 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 mira CC por Antarctica Films Argentina